Hola chicos, como sabéis, soy uno de los productores de vuestra película y... Lo siento, pero tengo malas noticias. No vais a poder ver el tráiler de Chicos Buenos. ¿Qué? ¿En serio? ¡Venga ya! ¿Estás de coña? Es demasiado bestia para vuestra edad. Hay drogas, violencia, palabrotas... Y aunque a todos nos ha parecido bien que hagáis todas esas cosas en la película... No podéis veros haciéndolas en el tráiler. Una puta mierda. Eso, una puta mierda. Puedes decirlo, pero no puedes verte diciéndolo. Es una puta mierda. Bienvenidos a Hollywood. He encontrado un huevo de armas en el armario de mis padres. ¿Me lo dejarán tus padres para Halloween? Hola, sanales. ¡Son unos nunchakus, cabronazo! ¡Ah! ¡Joder! ¿Estás bien? Huelen a culo. Mañana doy una fiesta. ¿Te apuntas? ¡Sí! ¡Pueden venir Tor y Lucas! Son mis mejores amigos. Vamos siempre juntos. Son muy random. Dos semanas aquí y ya soy un desfiojo social. ¡Biberón! ¡Biberón! Vale. ¿Esto os parece un biberón? No. Es un puto brick de zumo. Porque yo ya no soy un puto crío. Ni se te ocurre la fiesta de Soren sin saber besar. Podemos suspirar a mi vecina. Es una ninfomanía que te cagas. ¡Eh, Stranger Things! ¡Que os folle un pez! Tengo que acercarme más. ¿Qué coño es eso? ¡Ja! Es lo que pasa cuando no respetas a las mujeres. Yo respeto a las mujeres. Mi madre es mi mejor amiga. ¿Y yo qué? Mi padre va a matarme. Tranqui. Con esto vamos a recuperar el dron. ¿Me habéis cogido el bolso? ¡No os acerquéis más! Joder, tía. La Molly está ahí dentro. Vale. ¿Quién es Molly? ¿Por qué no está con nosotros? Hay que jodarse. ¿Nos habéis hecho traer drogas a un puto parque infantil? ¡Corred, corred! ¡No vamos a cruzar una autopista! ¿Somos leones? Pues somos huevones. ¡Vale! Este es el plan. Voy a ir a la fiesta con la cerveza para que todo el mundo sepa que soy guay. ¿Qué llevas en los pantalones? ¿Mi polla? Sácatela. Que sepas que la tengo enorme. ¡No vas a conseguirla, droga! Estoy bien. ¡Tu brazo! ¡Me cago! Por tu culpa hemos ido por ahí con drogas, nos hemos peleado con chicos de la uni... Y hemos encerrado a un poli en una tienda con lo que ahora creo que es un consolador. Somos malos, muy malotes. ¡Malotes, muy malotes! Hay que ver a gente de verdad besándose. Tengo una idea. ¡Cuántos maridos tienes a ti ya! ¡Huye de ahí! ¿Y ni siquiera se han besado? Bueno, en la boca no. Ahí no.